Procesan al tacho por delitos contra la salud y posesión de armas. El juez federal vinculó a proceso a José Ruiz Sánchez por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército. De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada en días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada detuvieron a esta persona luego de ejecutar la orden de cateo en un inmueble de la Colonia Panorámica en Guadalajara, Jalisco. Calorámica en Solle Británica. Calorámica en Guadalajara, Jalisco. Mes 18,20 mentioned shown craftia para poder, diagramsa al compacteriaostat MBlade. Calorámica en Digital Department de Cate debajo deetera